Ya cabrón, ya que estamos con la segunda parte, ya sabía que está la parte de la derecha Así que la siguiente parte Que nuevamente lo vimos, son 6 horas por el lado Yo creo que los más cortitos van a estar acá, los más gruesos Ya vamos a ver qué pasa, qué pasa, qué pasa ¿Qué nos salió últimamente? La primera parte, un black Un par de art, art Pero nada, así como conciso, bueno, ya Un Crimson Blaze Un Madeleomon Un Megalospar Un Gaugamon Bien, por fin, cosas de black Tanemon Metaletemon Agumon Shikurimon ¡Bien! Otra cosa más de black Por fin, dos cosas de black Bien ¿Cualquiera? Eh, sí, usted elija ¿Tienes algún protector? Sí Está duro el sombre ¿Vendrá algo bacán? Buen día por ese señor Cuidado Cuidado Lo sabremos pronto Bueno Cutemon Tú da un poquito mariquero Sí, ya que se ve Eso Un palmón Una isostatu Ojalá que salga la cosa para lulfor Una cosa necesitamos Necesitamos Chaya literalmente chaya Eso ¿Voy a dejar acá? Esa chaya Uy, bien, bien Eso Me está escuchando el tío Bandray Uy, qué bonita Uy, qué bonita No cancha acá No sé Está bonito Y... Uy, la carta alternativa Del angel Hugo Bon Se vende Cabro, se vende Ay, esa camela tiene una creta acá Bonita la carta, bueno Y la carta más linda, bueno Será la venta o si no me la... Será que es la tía Julie? Con pelaje Así que Así no se la yu tía Julie se la queda Buena, bueno Bien, tío Banday me escuchaste Vamos a seguir aquí Con nuestros pulps Voy a ayudar Ya, una Holy... Uy, pero no sacó sus cartas tú tú Sí, pero yo ¿Te lo reflete usted? Deja las cosas aquí, pero tú no Ya, un Holy Chain Un Garudamon Es un Nooblimon Perdón Daukemon Guizlimon Ninjamon Pichulamon Coromon Clavimon Bien Bien Vimon Ya sirve Oh Y esta alternativa también Sí Tocala Ay, espérate que tengo la meña en la... Ah, es verdad ¿Está bonita esta? Un... Exegla... Qué hueá blaupón Ah, pero es de la... Ya, ya, esto es... Es... Alta alternativa porque es de BT5 ¿Ya? Son de las artes anteriores que hayamos mostrado Está buenísima Le damos un segundo Buena, oye Buena, oye Buena 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 La segunda parte está siendo... Very excited Como dirían los Americans Ya no va a ser tan triste Bien, bien, bien Bien, bien, bien Ya como que salgan la... Buen limón no está alternativa y estamos listos Se venden Porque ponemos la plata Todos felices Vendemos la rila también de pasaje Se sale Ay, 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 ay Está complicada cosa Ay... Son de la... Son de panamia Son de panamia Jajaja ¿Te ayudó? Ya, ya, ya Ahí... Ay, le pegamos esto, esto... Esta Que acá hay que su voz sea nervioso Es que salieron muchos cosas Casi sacan hasta el... Alta, alta, alta Le sacan hasta el brillo en los spoilers Ahí está Vale, que va ahí Un Hyogamon High Mega Blaster Potemon Un Hyogamon Star Un Tsunumon Tusunumon Tecamon Un Silvio Se usa Un Draconon Se usa Bien Bien Oh Me gusta Oh Buenísima Doble Ay, no viene nada No... Bueno, toma, estas son tuyas Ponle ahí tuve un productor Buena, buena, buena Esas cosas sirven a caleta, cachai Si no nos interesa tanto Mira, no nos interesa tanto La súper rara Si la más súper rara Que a mí me interesa literalmente Es la del Black, cachai Pero es porque la voy a usar Porque es una carta Que se llenara competitivamente Bastante buena Y así que obviamente Otro la va a estar usando Demon Blumeramon Digimon Magnamon Y aparte yo juego War ¿Ya? War y antes juega de blaca Así que pucha mejor Y antes de eso juega alfa El alfa manco Así que... Después juega alfa bueno Y todo el tema Así que vamos a ver qué onda Bien, Digimon Se usa Snatch Ya... Una kawaii Y... Otra como va a estar alternativa, no? Ah no, una de cerro nomás No, una de cerro nomás No, una de cerro solamente Pues que bonita Si, una de cerro bonita Yo quería que saliera y me dio muy bonita Y me dio muy bonito Y me sé que era esta alternativa Pero no, normal Bueno, está bonita Ajá, así alternos juntos Bien bonita Bien bonita A ver... Me gustan los fantasmitas Los fantasmitas Von Redelation A ver, ¿qué más salió? Ninjamon Etemon Oye, tenemos que hacer las caquitas para huevas Tsunomon También tenemos Tsunomon Todas horas para dar y para regalar High Mega Blaster Merodamon Oh mira Coromon Coromon Un Asgamon Un Asgamon Ya... Oye, uno nomás que me sirvió Un Distramon No se va a que voy a sirvió ¡Oh! Está llorando, weón Esta es de verdad Bueno, weón Lo más seguro es que sí me la quedé Esta es Hiding Potential Que es muy bonito, weón ¿Qué hace? Es la que tú juegas en tu mazo En tu mazo En tu mazo ¿Cómo se llama tu mazo en qué juegas? El Angora Sí, pero... Este... Como es uno solo Se va a buscar uno solo, vamos a po Así que bueno Ahí bloqueamos los dos Y usamos uno en Tumazo Así que no hay drama Sí, sí Afuera Ya Oye, bueno HitCabro La jodieron Un Holly Sunshine Un Blumeramon Snowgorymon Megaspark Ninjamon Soulmon nuevamente Garumon Puchan, no sé qué weón Es Astral Strand Chumon Argofail viene acá Un Setnamony Y... ¡Bien! Una opción para Black Y normalmente se juegan uno o dos Así que bien Para hablar nuevamente Nice, nice Y una foil Que bueno Un centavo Para la gente que le gusten los centavos De esos fetiches Y los tiene Le voy a abrir esto Ojalá sigan saliendo más cositas bacanas Han salido otras cosas buenas Así que no me quiero Sí Así que... Ya todo Diosito me va a estar con este lado aquí Y que nosotros venimos de boca un poco ahora Así que igual como que la cosita que te sale igual es vodka, ¿cachai? Un Pegamon Un Digitamon Un Digitamon Un Digitamamon Mandaleomon Snogoblimon Los Pituf Yocomon Begimon Megaslos Poison Powder Oh Bimon bien Y el tercero, cuarto bien Y bueno Un Gigaramon ¡Oh! Bien, un Gigaramon Lo necesito Y... ¡Ay, qué lindo! Un Gigamon Qué bueno hacer, ¿no te ha pasado? Sí, está filete Está piola Está piola Está piola Está piola El papá del... De la Angora De la Angora Y acá los últimos tres sobres que ahora, así que vamos a ver qué onda Y termino yo más encima, bueno, que me la acuerdo No se rompió bien, así que ahí está afuera, ¿no? Después el último a ver hilo con harta delicadeza porque... ¿Queremos guardar este? Hay que guardar un sobre como siempre, se vuelve un sobrecito a la suerte Y vamos a ver qué anda Un Crimson Flour Ya... Ya... Un Dark... Bueno, ya tenemos ya los cuatro, así que bien Gogamon Monomon Sunchi No sé qué... ¡Oh! El cuarto, así que bien ¡Bien! ¡Por fin! Un Greymon nuevamente Sukamon Ignitemon Que también necesitaba, bien Panjimon ¡Oh! Qué bonito este No lo había hecho Y... ¡Tutututum! Una R de los popos Así que... ¡Ya! Quedan cuatro... ¡Tres sobres! Quedan tres sobres, así que... Vamos a ver qué sucede Mmm... Me carga esto El laburo me dice... A ver... Ya vamos en BT11 ya... ¿Cómo? Ya vamos... Imaginar que empezamos en... ¿Cuándo empezamos nosotros? Como BT8 o menos Ya... Igual nosotros empezamos súper tardío Me parecen los demás ¿Se oye bien ahí? Sí Un Kutiki Un Kutemon Kutemon está fuera, así que nice Un Bermon Un Sunnaimon Ahí esa estatua No sé... No sé si no lo he revisado mucho Un Palmon ¡Oh! Qué bueno Un Pelumimon Un Agumon nuevamente Para el Tiranomon Un Warum No se puede ¡Metergrimon! ¡Oh! Un Tirano Que está bonito el Rusty ¡Oh! Qué bonito eso Un SR Unas Chulmones 7 Igual es buena Se vende por lo que tengo entendido Se vende No sé cuánto Muy viola Por 7 ¿Qué? Sí, por son alto Son el 5, por 4, por 3 El 3B La frevada A ver... Yo con cuál me quedo Ahora el tuyo con delicadeza Con un corazón Dicen... Vamos a ver qué onda Para guardar el sobre Bueno, acá un poquito más complejo Porque tiene que hacerlo a pura Fuerza de la uña ¿Y qué uñas tengo yo? O si no, el truco que me enseñó El León Heart Es hacerlo así Desde arriba A presionarlo Y que se rompa la parte de acá a la izquierda Y uno abriéndose acá Y uno abre para los rolos Los que juegan Bueno, ya han harto tiempo Con el tema del TSG Saben quién es el León Heart Así que ahí lo pueden buscar en todos lados Se empezó a poner un sobrecito de la edición Para conservar la mitad con el juego Perdón Uy, perdón 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 Un Kleragumon Un Yocumon Yeremon Eviles Kwan Maestro Maestro Digitamamon Dark Lizardumon Machen Otra Menteweal Panjimon Titamon Y... Un Metalakrimon Otra Más Palmas Así que no dice Si Bien, bien, bien Están saliendo cositas Y se supone que ahora Debería venir lo mejor Se supone Yo no debería venir Las secretas no tanto, no Se supone, no estoy seguro El último Si no viene No, una de llorar Otra de todos tristes No volvería a venir Si es que no, no importa Se acabó a ver todas Vamos a entregar otras cosas buenas Así que no, tampoco tengo que llorarle Ojalá vengas así Es lo que más rentabiliza Se la saca al fin de cabo Aunque la alta Con la alta alternativa Ya se la saca al pollo Ya, un Tanemon Un EbiSquad Un Penguinon Ya lo vimos Bien Otro Penguinon Ya tengo a los 4 si no mal recuerdo Genize Un Kleromon Musouflymon Learmon Metal Tiranomon Un Knightmon Un Justin Security Uy, ahora viene La... Ooooo Doble quitazo Qué buena Uy No me lo puedo ver No, esta se van a la toventi Están los dos Yo prefiero que haya salido esto Qué hermoso, cabrón Qué buen opening La puta madre Ahí la pueden ver el arte como es Claro Sería así Qué buena Aunque no salió la... La... La secret Qué raro que no salga la secret En una caja No sé cuántos meses ustedes le ha pasado Pero bueno No salieron las dos Así que vamos a ver Qué onda Cómo nos va en la venta Yo creo que se van a vender ahora el tiro así Un rato Así que buena, Juan Qué buena No creo que sea así el arte Pero si es así igual va acá Sí, bonita Muy bonita las cartas Así que vamos a aprovechar A sacar una foto para el Instagram Y si no quieren seguir Y eso sería buscar Los mejores pools Esto Lo mejor de lo mejor yo diría No hay secret Pero Save one pool Ok Así que espero que les haya gustado harto el video Veo así que un sobre por ahí Yo diría que ya no Ya No queda nada Nada, nada La caja está ahí Así que eso, cabrón Menos mal No salieron las secret Pero sería una harta alternativa bien bonita Así que Nice Con eso yo me conformo harto De hecho Espero que les haya gustado el video 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 Y eso pues Ojalá compartanlo Si les haya gustado Y ahí Vamos a tener ojalá la noticia más pronto nosotros Porque estábamos de viaje realmente Así que por eso no estamos subiendo ¿De vacaciones? Claro de vacaciones Así que no estamos subiendo mucho contenido Así que son Carlos Cuídense Gracias a los gigantes Nos vemos No sé Quizá entre días más Si es que tenemos algún video que hacer Así que vamos Vamos a tratar de tener un poquito más aprendida en el canal Cuídense Chau 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 chau